Bienvenidos Al principio la anfitrión tenía... Estaba en rojo Está horrible esto, ahí va A ver si no nos causa problemas Pues déjate ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dejamos ¿Estás... Mechamos Légué... Éstos... Vritómos... Légué... Próstagma... Próstagma... Prócesche... Né... Éstos... Vúlome... Thirreftís... Légué... Vúlome... Légué... Vúlome... Mális... Thirreftís... Próstagma... Panic... Vúlome... 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 Prócesche... Éstos... Thirreftís... E-e-e... Regressa... en contacto ¿Qué es lo que está pasando? Etimos Etimos Prostagma Orzón Demasiada casa, ¿no? Prosechez, ¡no! Prosechez, ¡no! Prostagma Evet, malice ¡Veí! ¡Veí! ¡Malísta, maestra, maestra! ¡Veí! 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 Explore el cuñado ¿Dónde está su explorador? Lo mataron ¿Dónde está su explorador? ¿Dónde está su explorador? ¿Dónde está su explorador? ¿Dónde está su explorador? Próstagma VULOME Légé Próstagma 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 Máisto VULO Máisto Próstagma Máisto VULO 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 Máisto 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 Próstagma VULOME Máisto 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 Sím VULO Há ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! A volar, a volar ¡Vamos! 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 ¡A volar! Amigo, estás arriesgando mucho a tus pequeños enanos Lo matarán ¡Lanzarlo! ¡Lanzarlo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aprendiz! ¡Gracias! ¡Volvame! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aplausos Realmente no necesitamos mucho oro en este momento ¿Puedo verlo? ¡Gracias! ¡Vritomos! ¡Étimos! ¡Né, ¡málista! ¡Próstagma! ¡Vulome! ¡Málista! ¡Ésto! ¡Vulome! ¡Málista! ¡Próstagma! 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 ¡Pána! ¡Orfoso! ¡Étimos! ¡Né! ¡Vulome! ¡Né! ¡Vulome! ¡¿Legé! ¡Né! ¡Vritomos! ¡Vulome! ¡Vulome! ¡V εδώ! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.